Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac clac, baby pan pan, ya yo soy fan de tu chacha Mano clac 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 Zumba 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 Hablamos que esta noche sea un buen t-v-t Yo quiero contigo porque a mí es la botella Pégate, muévete, lúcate Bailando conmigo dale, agáchate, agáchate Pido otra rondada si se acaba la botella El ambiente está lleno con muchas mujeres bellas Como lo sacudes tú pareces una estrella En tu cuerpo entero quiero marcar todas mis huellas Mano, bla, bla, baby, pan, pan Ya yo soy fan de tu cha-cha Mano, bla, 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 bla Zumba Zumba Concélame una pieza que tú tienes destreza Con delicadeza bailemos sin tropezar Tú tienes estilo y lo mueves brutal Aquí pa' mi casa que te quiero enamorar Y otra rondada si se acaba la botella El ambiente está lleno como estas mujeres bellas Como lo sacudes tú pareces una estrella En tu cuerpo entero quiero marcar todas mis huellas Mano clac clac, baby pan pan Ya yo soy fan de tu chacha Mano clac, 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 clac Zumba Tu bota de lobo quiero ser caperucita Muevo la cadera rico con la colita Bebe, bebe, bebe solita Bebe, bebe, bebe estoy rica Mano clac, clac, culo pan pan Ya yo soy fan de tu chacha Mano clac, clac, culo pan pan Ya yo soy fan de tu chacha Mano clac, culo pan pan